¡Feliz jueves tengan todo! Hoy la luna visita el signo de Virgo y Neptuno en oposición. Despierta esos deseos como de servirles a los demás. Pero como te cuesta ser equilibrado, desgastas demasiada energía en este día. También Saturno te obligará a mostrarte eficaz, especialmente en tu trabajo o en la actividad que estés desempeñando. Aunque no podrás manejar tu tendencia a querer manipular a los demás, pero ten en cuenta que a nadie le gusta sentirse controlado. Así que mi gente, bendiciones en este día y el horóscopo de hoy. Aries, hoy prométeme que nada de enojos. Primero cuenta hasta 10 y piensa lo que vas a hacer. Necesitarás sabiduría y paciencia para resolver algún conflicto que hay ahí, pero hoy irá fuera todo lo negativo. Recuerda, cuenta hasta 10. Tauro, muchas veces tú te me quejas que quieres más tiempo libre. Pues si quieres tener más tiempo libre, tienes que tratar de estar más activo para terminar antes con tus obligaciones y mostrarte un poco como más alegre. Lo que estés haciendo, algo, mira, con sabrosura, con alegría. Recuérdalo. Géminis, me puedo oír un poquito como regañándote, pero tienes que controlar un poco tus modales, especialmente en tu casa. Armoniza tu carácter, porque luego puedes arrepentirte como después lo hace. Tus palabras recuerdas que expresan mucho, así que contrólate. Cáncer, sé sincero, porque te vas a ganar el corazón de quienes te rodean. Háblame siempre con la verdad y te escucharán con respeto. No me finja lo que no sientes. Es muy importante. Leo, es momento de cuidar un poco más tu economía. Aprende de tus experiencias pasadas y aquellas relaciones comerciales serán positivas si te manejas con naturalidad. Virgo, es momento, óyeme bien, de concentrarte solo en tu persona, en tus cosas. No me opines nada de que no tenga que ver contigo. Hoy no te ocupes de nadie. Ocúpate de ti. Libra, quédate, mira, al margen de la negatividad y los conflictos. No te compliques resolviendo las complicaciones de las otras personas. Es momento de resolver lo tuyo. Scorpio, relaciónate con tus amigos con armonía y prudencia. Sé un poco cauteloso y entiende que no puedes confiar en todo el mundo. Sagitario, ahora se te abrían nuevas oportunidades y los caminos florecen en tu vida pública. Pero pon más energía para lograr tus deseos. Mucha suerte. Capricornio, si piensas viajar, te aconsejo que cuides con quien te vas a relacionar para no tener problemas con personas negativas e invidiosas. Acuario, necesitas vivir y disfrutar del presente. Acepta que si algo no funcionó en el pasado, tampoco te va a funcionar en el futuro. Let it go. Pisces, óyeme bien. Cuando te sientas enojado, esos enojos que te dan, aléjate un poco y medita. Llénate de pensamientos de amor. Y no te dejes llevar por ciertas situaciones complejas. Recuerda que tú eres muy emotivo y eso no te conviene. Y la copa de la suerte nos trae el 2, 17, 32, apriétalo, 47, 62, 77 y muy buena suerte, mi gente. Te encuentras como una encrucijada y no sabes cómo resolver una situación que te estás pasando. Vamos a ponerle, como yo digo, punto y final o tal vez punto y seguido. Pero eso lo vas a descubrir llamando a Melina Antacarana al 1-888-567-8242. Pregunta por mis amarres, pregunta por las limpias espirituales y por los nuevos perfumes que tengo para ti. Así que llama ya. Gracias. 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 Gracias.